Canal 6 TV Después de que la OCDE diera a conocer los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA 2015, en la que México se encuentra bajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en las áreas de Ciencia, Lectura y Matemáticas, la Secretaria de Educación en el Estado de México, Ana Lilia Herrera Ansaldo, dijo que solo es cuestión de tiempo para poder alcanzar los objetivos planteados en ese rubro a través de la Reforma Educativa. Los resultados de PISA que se dieron a conocer ayer nos hablan otra vez de la necesidad de tener una Reforma Educativa como la que tuvimos que se viene implementando de manera progresiva en el Estado de México y que será la generación que inició en 2012 la que realmente pueda mostrarnos cómo pudo trascender esta decisión de simbrar al país en torno a la Reforma Educativa con pleno respeto a los derechos laborales del Magisterio, por supuesto, pero pensando también en la integralidad, pensando en la infraestructura, pensando en un nuevo modelo educativo y pensando en lo más importante. Nuestros hijos requieren hoy ser competitivos y tener en la educación nuevamente un factor de movilidad social como el que muchos que estamos aquí, que no habríamos podido estudiar sin la educación pública, pues pudimos tener gracias a esa oportunidad de estudiar. Por otra parte, la Secretaría de Educación destacó la importancia de que el Oriente de Estado de México cuente con un transporte rápido, seguro y eficaz. Es por ello dijo que se une a la petición de la construcción de la línea del metro que cubra las necesidades de millones de mexiquenses. Dignificar el público en el Oriente tiene que significar pensar también en transporte vacío. Yo soy de las que sigue levantando la mano para que al Oriente llegue el metro que dejó de crecer lamentablemente hace muchos años, aunque estaba planeado. Necesitamos seguir levantando la mano para que estas decisiones para las mayorías, que son menos contaminantes, que son más seguras, que son más baratas, nos permitan volver a tener tiempo también con nuestra familia, porque en esta zona del Estado, yo viví 20 años en el Catepec, donde la vivimos en el transporte, muchas, muchas veces, muchas horas, y es parte de los retos que tenemos. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.